Estamos en la unidad educativa tercera orden con toda la promoción, son dos paralelos A y B, cada curso con 34 estudiantes. El objetivo de los cursos de orientación vocacional es que ellos al momento de tomar la decisión más importante de su vida, tomen en cuenta todos los aspectos necesarios para elegir de manera pertinente, ya sea una carrera universitaria, ya sea una carrera técnica, ya sea un oficio, pero que tengan toda la información, todas las herramientas necesarias para tomar esta decisión. Aplicamos una batería de test de aptitudes, que son las habilidades que ellos tienen, entonces de intereses, realizan una entrevista también, la ponen a su proyecto de vida y después nosotros hacemos la corrección de estos test y hacemos un análisis exhaustivo de cada resultado de cada estudiante y le entregamos un informe individual con los resultados de sus pruebas y con la sugerencia de tres carreras en la que nosotros, según los resultados, consideramos que pueden tener éxito. ¿Qué unidades educativas ya se ha visitado hasta el momento? Uy, se han visitado bastantes unidades educativas, el Colegio Santa Ana, Eustaquio Méndez, Alemán del Sud, Aniceto Arce, Alberto Valdivieso, Tarija Uno, bueno, son los que ahorita se me vienen a la mente, pero son ya bastantes unidades educativas que están con nuestro servicio de orientación vocacional, nosotros muy contentos porque el objetivo de la Universidad Juan Misa del Saracho es ayudar a estos jóvenes a que tomen una decisión acertada teniendo en cuenta todas las herramientas que ellos necesitan. Vamos a conocer también qué opinan los estudiantes que reciben estos cursos de orientación vocacional que brinda la Universidad Autónoma Juan Misa del Saracho. Nos beneficia harto porque en medio de los test vamos a encontrar en qué somos buenos y en qué no las falencias que tenemos, por lo tanto vamos a poder mejorar en esos puntos negativos para así cuando seamos profesionales tener un gran futuro. Nos va a ayudar a todos en sí para poder saber un poco más y confirmar si es que realmente estamos hechos para lo que queremos. Principalmente me va a beneficiar para saber a qué carrera quiero entrar porque sinceramente tengo muchas opciones como para inclinarme más a una, viendo las habilidades que tengo.